Hola, bienvenidos a LibreBuy. Aproveche al máximo tu PC con esta configuración. ¿Cuál configuración? Esta que estamos viendo aquí en pantalla. Es una configuración que está diseñada fundamentalmente para computadoras antiguas. Si tiene una compu viejita, no la deseche, que le puede dar vida útil. Nótese que tenemos solo 242 Mbby de RAM, un micro virtualizado. Por supuesto, esto es una máquina virtual y se puede observar aquí en esta información que se está usando alrededor del 90 Mbby de memoria con el 5% de CPU. Aquí tenemos también una referencia para que tenga una idea. Tenemos un video sobre esta herramienta de monitorización en el canal. VITO se llama. ¿Y cómo llegamos a esta configuración que tenemos aquí? Pues esto es lo que vamos a ver en este video. Así que nos vamos acá. ¿A dónde? Pues nos vamos acá a esta otra máquina virtual. Y vamos a ver cómo a partir de aquí podemos llegar a la configuración mostrada. Pero para llegar aquí, aquí a esta parte donde estamos, debe ver el video. ¿Cómo crear un boi super ligero y minimalista? Les dejo el enlace en la descripción. También les dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library. Library y al blog Libreby.net. Este video además forma parte de la serie GNU Linux al extremo. En la descripción, el enlace. ¿Por qué GNU Linux al extremo? Porque estoy haciendo una serie de videos sobre distros que soportan 32 VIX y con 250 Mbby de RAM. Y un micro virtualizado. Ahora sí, vamos a ver cómo llegamos a la configuración que les estaba mostrando anteriormente. Para ello, debemos instalarnos los siguientes paquetes. Ejecutando este comando. Y lo pongo acá. En este editor de texto. Para que se vea. Para que se vea los paquetes que voy a instalar. Porque puede ser que si usted está viendo en un celular el video. Acá, cuando vamos a la máquina virtual y vamos a ejecutar el comando. Es probable que no vea bien las letras. Que se le vea demasiado pequeñas. Por eso, pongo el comando aquí. Para que las pueda ver. Para que las pueda tener. Para que pueda tener este comando. Aunque lo voy a dejar en la descripción también. Ahora sí, vamos a explicar. ¿Qué hace este comando? Por supuesto, es el administrador de paquetes de Voice. Nos instalamos el servidor gráfico XOR. Luego, un display manager que se llama NTTG. O NTTG. El administrador de ventana OSOM. La terminal ST. El navegador web. En modo texto, links. La tipografía, términos o términos. Y nos instalamos git también. Sistema de control de versiones. Así que vamos acá. Y vamos a ejecutar el comando. XB. PS. Install. XOR. XOR. MTTG. OSOM. ST. Links. X. 11. Términos. Fon. Y git. Perfecto. Le digo que sí. Y. Y vamos a esperar a que. Se instale todos los paquetes. Por lo tanto. En este momento. Detengo el video. Luego lo reinicio. Una vez se haya completado. El proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Y yo he agregado aquí. El utilitario BitTot. Así que lo voy a instalar. Para usarlo. Y monitorear el sistema. O los recursos del sistema. Así que. Lo instalo. Debe ser muy rápido. La instalación. Y ahora vamos a hacer algo. Sumamente interesante. Miren. Como. En RUNIX. Puedo. Activar. Un servicio. Lo fácil que es. Y lo simple. Además. Cuál es el comando. Que vamos a ejecutar. Pues. Simplemente. Vamos a crear. Un enlace. Simbólico. Desde. Este camino. Y donde. Lo vamos a poner. Eh. Vamos a ir poniendo aquí. El comando. Aunque lo voy a dejar. Acá me lo. Me lo detecta. Como si fuera un markdown. Pero no. No es un markdown. Sería. Sería. Así. LN-S. Bar. Digo. ETC. SV. En. TTG. Y donde. Lo vamos. A crear. Ese enlace simbólico. En. Bar. Services. En. TTG. Y nótese. Que cuando ejecutamos. Este comando. Es lo que va. A pasar. En realidad. Es. En. Sting. La es. M. T. TTG. Vamos a ver. Qué pasa. Pues. Acá. Está. Como lo pueden ver. Se activó. El. Display. Manager. Este es un. Display. Manager. En modo. Consola. Y me están llamando. Mucho. La atención. Estos tipos. De Display. Manager. Y hay dos. Que me gustan. Uno es. MTTG. Y el otro es. Li. L. Y. Acá. Le voy a poner. Mi usuario. Estándar. Luego. La contraseña. Y aquí. Ya puedo seleccionar. El Display. Manager. Que. Digo. El Windows. Manager. Que es uno solo. En este caso. Es. Ozone. Y aquí. Ya se nos va apareciendo. Ya se nos va apareciendo. De parecer. A esto. Que está aquí. Yo le había agregado. Una terminal más. Aquí. Porque necesitaba verificar. Algo más. Necesitaba verificar. Lo de la SWAT. Cómo está montada la SWAT. Y entonces. Ya se está apareciendo. Un poquitico. Más. Pero debemos hacer unos pasos. Que vamos a ejecutar. Inmediatamente. Pero primero. Debemos crear. Una SWAT. Y para ello. Vamos a ejecutar el comando ST. O la terminal ST. Y para ejecutar un comando. Se usa. Windows. La tecla Windows. Y luego la R. Windows R. Me sale el PROM para ejecutar el comando. Y aquí tengo la terminal. Y voy a ejecutar. Voy a crear. Una SWAT. Con MK SWAT. Menos F. MK SWAT. Espacio. Menos F. Size. Guión guión. Size. Y le voy a decir que tenga 200. ¿Por qué la SWAT? Bueno. Vamos a lanzar. Otra terminal. Y aquí vamos a ver. VTOT. Y si lanzamos VTOT. Podemos ver. Que no tenemos SWAT. No tenemos SWAT. Por lo tanto. En una. Computadora. Con tan pocos recursos. Que solo tiene. 242. Webby de RAM. Es necesario tener SWAT. Para que las aplicaciones. Funcionen mejor. Bien. Pues. Vamos a crear. Una SWAT. De. 256. Mevby. Y el comando. Que estoy ejecutando. Es este. Que está. Aquí. Y que lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Que sería. MK. SWAT. SWAT. Menos F. Size. 256. Mevby. Y donde la voy a crear. Donde lo voy a crear. En SWAT. En SWAT. Es. Un fichero SWAT. Hemos hablado de esto. En otros videos. Aquí. En el canal. SWAT. FILE. Claro. Aquí tengo que. Primero. Conectarme. Como root. O pasar. Como root. Con sub. El comando. El comando. Sería. Este. Que está aquí. Un poquito. Incómodo. Eso de estar. Pero bueno. Para que se vea. Ahora sí. Vamos. A. Coger. El comando anterior. Es el de. May SWAT. Y vamos a crear. Nuestro. Fichero. SWAT. Que sirve. Para las. Para crear. La SWAT. El próximo. Lo próximo. Que vamos a hacer. Es. Agregar. La SWAT. Al. F. S. TAT. Con. El siguiente. Comando. SWAT. FILE. Aquí. Tiene que ser. SWAT. SWAT. Lo voy a poner. En el. En el. Acá. Lo voy a poner acá. Para que se vea. Las opciones son. RW. No. ATAIN. No. ATAIN. DISCARD. DISCARD. 0. 0. Y. ¿Dónde? Lo vamos a agregar. Al. Pichero. ETC. FZ. Nótese. El. Am. El. Mayor. Que es. El. Mayor. Que. Mayor. Que. Que. Significa agregar. Tenga. Mucho. Cuidado. Al ejecutar. Este. Comando. Porque. Si no. Le puede. Sobre. Escribir. El. FZ. TAC. Y. Vemos. El. FZ. TAC. Ahora. Ya. Se agregó. El. La SWAT. Entonces. Si. A ver. Lo que hicimos. Fue. Esto. ECO. Sería. SWAT. FILE. SWAT. SWAT. Aquí. Es. No. Primero. SWV. No. No. ATAIN. No. ATAIN. DISCARD. O DISCARD. 0. 0. A. ETC. FZ. Perfecto. Ejecutamos. Este comando. Y el próximo comando. A ejecutar. Es. SWAT. OM. Menos A. SWAT. OM. Menos A. Y eso hay que hacerlo como root. Menos A. La línea 6 me dice que tiene un error. Vamos a ver. SWAT. FILE. Ah. Ya. Ya. Claro. Claro. Hay que. Que pasa. Que le puse un espacio aquí. No le puse un espacio. Entonces tiene un error. Tengo que corregir esto. Y para ello uso. Nano. Acá. El editor Nano. Abro. Las SWAT. Salvo. Y listo. No hay que. No lo pongo aquí. Porque. No es necesario. Aquí está bien. No hay espacio. No debe haber. Problemas. Con eso. Ahora sí. SWAT. ON. Menos A. Ahora sí. Y si vemos aquí. Ya se activó la SWAT. Espero que se pueda ver. Espero que se pueda ver. Así que. Yo me salgo de aquí. Y voy a ejecutar. El. Navegador. Links. X. Links. Menos G. Que. Se va a lanzar. En modo gráfico. Así que el próximo comando. Es. Links. Menos G. Y voy a buscar. Voy a poner aquí. Con escape. Presiono escape. Luego. Ir a la URL. Aunque hay una. Con G. Directo. Presiono la G. Y voy a la URL. En este caso. Voy a ir al buscador. DUD. DUD. GO. Punto com. Ok. Ok. Vamos a esperar. Y estoy usando este navegador. Precisamente. Miren. El uso. De recursos. 30%. El CPU. La memoria. Está al 100%. Digo. Al 106. Mevibuy. Hay. 135. Mevibuy. De memoria. Disponible. Y de esta. Hay 128. Mevibuy. De memoria. Cacheada. Vamos a links. Acá. Vamos acá. Y vamos a buscar. Porque vamos a buscar. Ozone. Ozone. 15. Y acá tenemos. Esta URL. En Github. Vamos a esperar. Y aquí. Precisamente. Vamos a ir a la parte. De donde. Donde vamos a ir. Vamos a ir a la parte. De. De instalación. Aquí tenemos. Ya. Las capturas de pantalla. Diferentes temas. Y yo quiero ir. A la parte. De la instalación. Que aquí. En Ozone. Con flecha abajo. Voy. Y específicamente. En links. Es el. Navegador web. Acá. Está la parte. De la instalación. Así que. Me voy a copiar. Ya vieron. Por qué. Usé. Gip. O instalé. Gip. Yo creo. Que. Me voy a poner. Siempre. Encima. Acá. Lo de la monitorización. Del sistema. Y con. Windows. Tags. Y luego. Windows. J. Windows. J. Bueno. Tenemos que lanzar otra. Vamos. Windows. R. Lanzamos. Otro. Terminal. ST. Algo. Que. No he podido hacer. Acá. Con. Ozone. Es. Redimensionar. Las ventanas. De manera gráfica. Con el mouse. Coger y alabre. Pero bueno. Aquí me voy a pegar. El comando. Que. Cogí de aquí. Les dejo. El enlace. De este. Repositorio. En Github. En la descripción. Para que usted pueda. Copiar. Los comandos. Y pegarlo. Así que. Doy. Enter. Y acá pasó algo. Eh. Pues. Dice. Que. Geeklone. Bueno. Acá. Nos movemos. Un poquitico. Vamos a copiar. Por. Partes. Eh. Nos copiamos. Primero. Esta parte. Ahora sí. Y es. Ok. Ahora sí. Porque copié. Todos los dos comandos. De una sola vez. Y como están. En líneas. Diferente. Entonces. Dio. Error. Dio. Error. Y. Acá podemos ver. El consumo. De memoria. Como se comporta. Aquí lo podemos ver. El consumo de CPU. También. Como se comporta. 242. Mebibuy. De RAM. Perfecto. Ya ejecutamos. El primer comando. Vamos. A ejecutar. El segundo. Que sería. Este. Que está acá. Vamos. Para aquí. Pegamos. Con el botón. Del medio. Del mouse. Perfecto. Luego. Ejecutamos. Este comando. Que está. Acá. Seguimos. Pegamos aquí. Perfecto. Dice que. No existe. El fichero. Bien. No importa. Ese comando. No es tan. Necesario. No es tan. Bueno. Realmente. Claro. Lo que hizo. Movió. No. Movió los directorios. Es que es raro. Porque. No. Está. El fichero. Oson. Copycats. Pues no existe. Mmm. En realidad. Tenía que mover. Todo lo que estaba dentro. A. Confit. Oson. Vamos a ver aquí. Ls. Confit. Oson. Y aquí. Y aquí está. Sí. Sí. Movió. Pero. Cuando eliminó. No sé por qué pasó. Y. Me dice que no existe. Ah. Que no existe. Este que está aquí. Por supuesto. En este caso. Lo muevo. Bien. Pero eso no es tan importante. El asunto es que ya tenemos. Los ficheros. Vamos acá. Y nos fuimos. Le doy escape. Porque. Ahora. Yo. Simplemente. Ejecuto. Estos comandos. Que están acá. Me muevo. A ese directorio. Y copio. Aquí. De nuevo. Un poquito. Incómodo. A veces. A la hora de. A la hora de. De cambiar de una ventana. A otra. En Oson. Pero si usted. Coge. Con Windows. S. Le va a mostrar. Un menú. Que le puede ayudar. A navegar. Por este. Administrador. De ventana. Entonces. Vamos a ver. Vamos a cambiar el tema. Vamos aquí. Nos movimos. Nos movemos. Vamos a poner esto. A pantalla completa. Y ahora. Con Nano. RCLUAT. Que usa Lua. Como fichero de configuración. Yo creo que. Nos instalamos. NeoBeam. Va a ser mucho mejor. Si nos instalamos. NeoBeam. Pero. Aquí. El tema. Que vamos a usar. Es. Multicolor. Que lo tiene. Por defecto. Está activo. Por defecto. ¿Cómo podemos activar. ¿Cómo podemos ahora activar? Pues. Podemos activarlo. Con Windows. Control R. Creo que. Aquí está. Exactamente. Windows. Control R. Ya. Se nos va apareciendo. Esta. Este. Esta configuración. Que tenemos aquí. Con. Con la que teníamos. Inicialmente. Con la que teníamos. Inicialmente. Ya es un asunto. De configuración. Pero pueden ver. Ya. Que se parece. Mucho. Pero mucho más. Pues. Decir. Que esta configuración. Aquí tenemos. Tags. En lugar de. Workspace. Vienen siendo. Como los. Workspace. En otros. Escritorios. Como Genome. Podemos cambiar. De uno. A otro. Usando Windows. Y el número. Por ejemplo. Si quiero cambiar al 2. Windows 2. Windows 3. Windows 4. Y note. Como va cambiando de color. Voy al 1. Y de esta manera. Cambio. A los diferentes. Workspace. Como podemos ver. Aquí tenemos. Información. Adicional. Esto es. Cómo se comporta la red. La memoria. El volumen. Esto está relacionado. Con. El. Esto es. La temperatura. Del micro. No. Esta no es. La temperatura. Del micro. Sino. La temperatura. De. Atmosférica. Del clima. Como tal. La temperatura. En el ambiente. Ambiental. Pero. Para eso. Hace falta. Un plugin. Que probablemente. No lo tengo. Instalado. La temperatura. No. Esto es. La batería. Carga de la batería. No estoy. Un alactor. Por supuesto. No se ve. Por lo tanto. Se podría. Desactivar. Este plugin. Aquí. En este. Ficherito. Que está acá. La fecha. Y la hora. Está mal. La zona horaria. Pero esto es de boi. Esto es de boi. Recuerdo que. Hay. Cinco horas de diferencia. Y recuerdo que cuando hicimos la instalación de un boi super ligero y minimalista. Le dejamos la zona horaria en España. Creo que fue. De todos modos. Esto se puede corregir. Se puede corregir. Pues acá estamos. También tenemos esta barra. Que sería como una barra de tarea. Un panel de tareas. Donde tenemos la terminal. Donde podemos ir. Nótese que aquí si puedo usar el mouse. Y puedo ir de una ventana a otra. Con mucha. Pero mucha facilidad. Y aquí es. El esquema. Que voy a usar para las ventanas. En este caso. Si quiero usar el esquema flotante. O quiero usar el esquema en forma de mosaico. En forma de mosaico a la izquierda. En forma de mosaico a en hacia el fondo. Hacia el fondo. Botón. Hacia arriba. En forma de mosaico inferior. Forma de mosaico superior. Y flotante. Que era el que teníamos anteriormente. De esta manera. Pues puede configurar su escritorio. Para que funcione. Como. Pues. Como le gustaría. ¿No? No he podido. No he podido. Acá está lo de BitTot. Realmente. No he podido. Hacerlo de redimensionar. Con el mouse. Las. Las ventanas. Esto me faltaría. Por. Descubrirlo. Pero. De todos modos. Yo voy a lanzar. Tot. Acá. Porque BitTot. Necesita. De. Un tamaño específico. Y acá podemos tener también. Una idea. De cuál es el consumo. De los recursos. Como pueden ver. Acá se está usando. Prácticamente. El 26% de CPU. 28. 24. Está bien. El 75% de la memoria. Aquí nos los da. En. En. Meviby. En lo cual. Si. Está correcto. Y. Un. 7% aproximado. De la memoria. Es. Suat. Es necesario. La suat. Porque tenemos. Muy. Pero que. Muy pocos recursos. Pero como pueden ver. El sistema. No se me bloquea. Aquí necesito. Poner algo más. Por ejemplo. Aquí están. Mod 4. Las teclas. Para poder lanzar. Las terminales. Por ejemplo. En lugar de usar esta. Yo voy a usar. ST. Y aquí voy a usar. El comando. ST. Menos F. Creo que con menos F. Se le establece la tipografía. Voy a usar términos. Y le voy a poner. Un size. De. De 10. Igual a 10. Salvo aquí. Y. Ahora. Con Windows Enter. Ah no. Debo hacer un. Windows Control R. Para refrescar. Y con Windows Enter. Me debe lanzar la tipografía. Pero no. No sé si es que. Pues. Prácticamente. Creo que no. Pasó algo acá. Podemos salir. Podemos. Creo que entonces. Quizás. Sea. Menos F. Menos F. Mayúscula. Salvo. Windows Control R. Para refrescar la configuración. Y doy. Windows Enter. Tampoco. ¿Verdad? Quizás. Es porque está. En todo. Habría que ver. El objetivo. Vamos a salir acá. Vamos a salir de aquí. Y si yo presiono. Windows Enter. Pues no. No pasa nada. Realmente. No pasa nada. Vamos. A instalarnos. Quizás. Es que. Hay algo acá. Bueno. Realmente. Se me bloqueó. Se me bloqueó. Acá. Ok. Sí. Se me. Cambió el mouse. El puntero. Y. Ahora. Está con ese relojito. Ahí. Son cositas. Que habría que arreglar. Pero. Me permite. Trabajar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno. Ya. Con Windows Enter. Debería lanzarme la terminal. Por supuesto. Que hay un. Un error. Pero. Con. Windows. R. Pongo. ST. Acá. Pongo. ST. Para lanzar la terminal. Y yo. Lo que quiero ver. Es que. Si. Poniendo. Así. Me lanza. Vamos a ver. El. La tipografía. Es con. Menos F. Es menos F. Realmente. Entonces. Menos F. Términos. 6. Igual. A 10. Y lanzo aquí. Mmm. Dice que no puede localizar. Que. Open Pty. No puede localizar. Memoria. Pero. Yo creo que. Estará dado. Por la opción. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Pues no. En cambio. Si lanzo. ST. De nuevo. No. Parece que hay. Un problema. De memoria. Lo que me resulta. Un poquito. Raro. Porque. Bueno. No debería darme. Ese problema. Un problema. Quizás. A la hora de refrescar. Como tal. Pues. La configuración. Pasó algo acá. Respecto a la memoria. Pero una. Sí me puede lanzar. Pero. Otra. Más. No. Como pueden ver. Hay un problema. De memoria. Dice. Cosa que. Me parece raro. Open. Pty. Dice. Que no puede. Localizar memoria. Como que no se puede. Asignar memoria. No quiero detenerme. Mucho. En esto. Esto es un problema. Que se debe resolver. Si reiniciamos. Así. Para resolverlo. Rapidito. No obstante. Vamos con. Lanzar VTog. Como pueden ver. No hay. Incluso. VTog. Sí me permite. Lanzarlo. Y aquí. Me muevo acá. No. No veo ningún problema. Con respecto. A que se esté usando. Toda la memoria. Pero por alguna razón. Me dice que sí. Ozone. Acá está. Está usando. 30. Vamos a filtrar. Ozone. Mebiby. Está usando. 81. Mebiby. Del total. Por lo tanto. Creo que esto es un problemita. Que se debe resolver. Estoy seguro. Que se resuelve. Reiniciando. Sin. Sin. Sin problema. Yo. Quiero. De todos modos. Insistir. En. Cambiar. Vamos a ver. Acá. CT. Quiero instalar acá. Voy al usuario. Root. 1, 2, 3. Porque quiero instalar. XBPS install. NeoBin. Neo. Bean. Y lo voy a agregar. Ah. Pues. NeoBin. Ya está instalado. Está instalado. Claro. Del video. De crear un super. Voy ligero. No obstante. Se lo pongo aquí. Por si acaso. Neo. Bean. Bien. Pues. Nos vamos a mover. Otra vez. Al directorio. Con. Tucson. Aquí. Vamos a hacer un. NeoBin. RC. Punto. Lua. Y como pueden ver. No se me bloquea. Pero. Hay algo ahí. Con el servidor gráfico. Nótese. El puntero. Habría que buscar. En internet. Si hay algún problema. A veces. Puede ser que sí. Que hay algún problemita. Pero. Que yo pienso. Que no es difícil. De resolver. ¿Qué es lo que quería hacer? Bueno. Lo que quería hacer. Era. Precisamente. Lo de lanzar. La terminal. Y aquí. Local. Terminal. Size. Igual a 10. ST. Menos. F. Vamos a ver. Si yo pongo. ST. Supuestamente. Ya. Yo salgo de aquí. Y salgo de acá. Para ver si. No me da el problema. No. Realmente. No responde. No responde. Me imagino. Que. Es un problema. Con. Con el servidor gráfico. Hay algún problemita ahí. Pero lo vamos a resolver. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Para ello. Lanzamos la terminal. De nuevo. Vamos a root. Y. Vamos a reiniciar. Hacemos un reboot. Y esperemos. A que reinicie. Ya. Prácticamente. Acá está. Voy a entrar. No quiero extenderme demasiado. Y aquí está. Aquí está el puntero. Y vamos a ver si con Windows Enter. Ahora sigue. Con Windows Enter. Funciona perfecto. Vamos a. Podemos lanzar otra terminal ST. Sí. Sí. Había. Hubo un problemita. La parece que a la hora de. Configurar. Pues hubo un problemita. Nos vamos. Al conflict. Confit. Ahora sí. Voy a ponerlo aquí. Sendir. Confit. Tría. Confit. Porque me faltaba esto acá. Olson. Luego. Neo. Bean. Aunque no hace falta. Ya estaba seleccionado el tema. Por defecto. Le voy a poner. Aquí. RC. Punto. Lua. Y aquí. Hay unos comandos intermedios. Que son los comandos que hay que ejecutar. Que les voy a dejar en el enlace. A los temas de. Ozone. Bien. Pues quiero. Moverme. A ese directorio. Luego. Neo. Bean. Y. Quiero. Editar. No es Luca. Es Lua. Y allí. Voy a ir otra vez. Al. La parte de. La terminal. Acá. En lugar de. En lugar de. ST. Terminal. Terminal. La configuración. Y. Al lugar. En lugar de. ST. Le voy a añadir. La opción. Menos. F. Y le voy a añadir. La tipografía. Pero antes. Quiero probar. Que. Términos. Que. Vamos a lanzar. De nuevo. Una terminal. O ya. Con. Con. Windows. Enter. Bueno. Aquí escape. Escape. Windows. Enter. Me la lanza. Aquí. Y lo que quiero. Es que. Precisamente. Comprobar. Que. La tipografía. Es términos. 2.6. Igual a 10. Que no hay ningún problema. Y aquí está. Aquí está. Quiere decir que sí. Así que. Perfecto. Me pongo esto acá. Y le puedo poner una tipografía más grande. Si quiero. Vamos a ver. Menos. F. Menos. F. Vamos a. Pegar. Exactamente. Aquí. Insert. Pegamos. Ah. No pega. No pega. No pega. No pega. Sí. Esto es un escritorio. Muy básico. Escape. 15. A ver. Escape. 15. Vamos a ver si con control shift V. No. No pega. Entonces hay que hacerlo a mano. Términos. Es 2.6. 11. Le voy a poner. Le doy. Salvo. Y ahora. Recargo con Windows Control R. La configuración. Y supuestamente. Si yo lanzo. Un Windows Enter. Aquí está. Aquí está. La terminal. Perfecto. Yo creo que se le puede poner. Hasta. 12. Para que se vea. Más grande. La tipografía. Win. Otra vez. Refrescamos. Windows Enter. Aquí está. Perfecto. Entonces ya tenemos creada la configuración que mostraba al inicio. Una configuración que te permite. Permitirá aprovechar al máximo los recursos de tu computadora. Y convertir una computadora viejita en una estación de trabajo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¿Tú?